Era una de las cómicas más queridas de la televisión estadounidense, a pesar de su estilo punzante e irreverente. Este jueves ha muerto a los 81 años de edad Joan Rivers. La humorista y presentadora sufrió un paro cardíaco el pasado 28 de agosto cuando estaba siendo operada de las cuerdas vocales. Desde entonces se había mantenido con vida con asistencia artificial. Nacida en 1933 en Brooklyn, comenzó su carrera queriendo ser actriz, pero su rumbo viró hacia la televisión cuando en los años 60 empezó a escribir sketches para un personaje del popular show de Ed Sullivan. Formó parte de la escena cómica del Greenwich Village neoyorquino con compañeros de la talla de Woody Allen, Ovil Cosby. Su humor no conocía los tabúes. Respecto a su inclinación por la cirugía estética, que afrontó sin complejos, dijo «prefiero parecer joven y sentirme feliz que vieja y estar deprimida». En los años 80 sufrió una crisis económica y personal tras el suicidio de su esposo y representante Edgar Rosenberg. Se levantó airosa de su situación para volver a convertirse en una de las grandes de la televisión. El documental sobre la vida y el trabajo de Joan Rivers fue premiado en Sundance en 2010.